Hola chicas y chicos, gracias por acompañarme en un nuevo video. Yo soy Rocío y hoy tenemos otro video de Paleta Manía. Como saben, es la serie en este canal que está dedicada únicamente a las paletas de sombras. Y hace algunos meses, creo que tres meses atrás, comencé también a hacer como un ranking de las últimas cinco o seis paletas que había probado en ese tiempo. Y más o menos este tipo de videos los he estado haciendo cada mes y medio, ya que se juntan como suficientes paletas para hacer la comparación, como el ranking. Y también ya que las he probado lo suficiente, que me he hecho varios looks con ellas, que les he sacado provecho y que prácticamente he probado todas las sombras que contienen. Y este tipo de videos a mí me parece súper útil porque me sirve como para darme cuenta de qué paletas en las que invertí. Como que siento que valió la pena esa inversión, independientemente de que haya sido económica o de alta gama. El dinero es el dinero y es muy importante estarlo gastando inteligentemente. E imagino que también a ustedes les ha de servir como para conocer un poco más pensamientos más profundos sobre estas paletas. Si es que les traen todavía en el pensamiento comprarlas, también ver más looks con ellas. Porque mientras hablo de estas paletas, les pongo una imagen aquí de los maquillajes realizados. Les voy a dejar los dos anteriores videos de este tipo en la cajita de información por si les interesaría verlos. Y como siempre les digo, este orden en el que acomodo las paletas es simplemente en preferencia personal. Qué tonos me gusta más usar, qué fórmulas disfruto más y también comparado con las paletas que ya tengo. De igual forma les pueden servir mis pensamientos. Y en esta ocasión tengo cinco paletas y en el último lugar pondría a esta, la Blue Moon de Colourpop. El problema que yo tengo con esta paleta es que como les he dicho, me intimidan los tonos azules. No son muy lo mío, siento que no van tanto con mi subtono de piel que es cálido. También son tonalidades que no utilizo mucho en el día a día. Y luego esta paleta, además de tener tonos azules, también tiene como este tono del centro que es un poco como plateado. Y los plateados tampoco me gustan mucho en mi tono de piel. Creo que muy rara vez me he hecho un maquillaje así como plateado o grisáceo. Entonces es por eso que esta paleta no la disfruto tanto usar yo. Sin embargo, sí la recomiendo tanto por su fórmula, sus metálicos están súper bien. También a pesar de ser solamente en colores azules, siento que los maquillajes que nos hacemos con esta paleta, como a diferencia de otras súper monocromáticas, en esta sí hay variaciones. O sea, podemos ir desde tonos muy claritos, así como hasta con subtono moraditos y así, hasta ya hacernos como smokey eyes, cosas más intensas, sin salir de los tonos azules y utilizando solamente esta paleta. Porque, como les decía en el video pasado de este tipo, a mí me encantó la paleta main squeeze, también de color pop, que es la roja de este tipo. Pero esa sí considero que todos los maquillajes se parecen mucho, a diferencia de esta que sí siento que nos da más versatilidad. Sin embargo, esta paleta sí la he usado mucho este mes, pero en realidad es solamente por un tono que me ha encantado como se ve por sí mismo, que es este Davadi, se llama. Es, como les digo, con un subtono morado y con una brochita grande de difuminar, así sin empacar mucho, nada más como para dar un deslavado de color. Me ha encantado como se ve. De hecho, en este maquillaje me hice ese estilo. Fue como un halo eye con este que les digo como para oscurecer y eso. Y este otro metálico en el centro como para dar luz y me fascinó. También lo he usado por sí mismo. Entonces, de esta paleta, si la ven, de hecho, aquí sí se ve como que le he dado mucho amor a este tono y los otros se ven casi nuevos. Y aunque la considero muy buena opción, la verdad es que para personitas como yo que nos intimidan los tonos azules, pero aún así nos llaman la atención, queremos tener paletas azules y jugar de vez en cuando con ellos, pienso que es una mejor opción que la Blue Blot de Jeffree Star. Pero como les digo, por el hecho de que yo solamente le he sacado provecho como tal y me he hecho un maquillaje solamente con estos tres tonos de arriba como para acá, no toco mucho, pues sí, sería el quinto lugar de hoy. Y hablando de Jeffree Star, la paleta que yo colocaría en el cuarto lugar es la Jawbreaker de él precisamente. Y esta paleta yo les mencioné en la reseña que es mi favorita de las tres que tengo de él, que es la Blood Sugar, la Blue Blood y ahora esta. Y lo sigo manteniendo, es mi favorita de esas. Pero a la hora de compararlas con las cinco que tengo aquí, sí viene a caer en un lugar así un poco medio bajo, se puede decir, por el hecho de que es un poco dificilita de trabajar. Algunos tonos de aquí como que sí me han dado más trabajo para difuminarlos y también porque a la hora de estarla comparando con la paleta Ana de Beauty Creations, que si no vieron este video no se lo pueden perder, se los dejo aquí como video sugerido, me pareció que se parecían muchísimo los looks. Las fórmulas no son para nada dupes, pero las tonalidades sí y tampoco es que sean la gran diferencia en cuanto a calidad, al menos los tonos que yo estuve utilizando para ese maquillaje, que es este tono raspberry que como les digo es difícil de difuminar, el naranja tampoco me parece que le pida demasiado a la paleta de Beauty Creations. Entonces eso como que me parecieron pequeñas desventajas de la paleta, sin embargo las razones por las que honestamente no me arrepiento para nada de haberla comprado a pesar de que pues cuesta 58 dólares son los tonos pasteles y me encanta, creo que es la única paleta que yo recuerdo hasta este momento que está disponible con solamente tonos pasteles mate, o sea este azulito por ejemplo pastel no está siendo un pastel metálico o algo así, lo mismo que el rosa, el amarillo, el moradito, así es que por eso hace que valga muchísimo la pena para mí la inversión. Yo sé que son poquitas sombras y que muchas de acá para mí ya las tengo o no me llaman tanto la atención, pero por esas para mí se justifica mucho. La que pondría en tercer lugar es la paleta Sunrise de Natasha Denona, que de hecho de todas las paletas que tenga videos, tutoriales y demás y reseñas, se los dejo en la cajita de información todos los links. Y esta es la paleta más costosa de las 5 que les voy a mencionar aquí, tiene un precio de 65 dólares, pero en mi opinión es la que contiene la mejor fórmula, no solamente de estas 5, pero creo que sí es la mejor fórmula que he probado, al menos estas tonalidades comparadas con cualquier otra de las paletas que tengo, sí me parecen las mejores, incluso, de hecho alguien de ustedes me preguntó que sí, qué fórmula me parecía mejor, si esta o la de Pat McGrath, que ya he probado en una paleta y yo me sigo quedando con esta en cuanto a los mates. Es que de los metálicos me gustó más Pat McGrath, pero es porque eran así como cristalitos, triturados o algo así, que hacía que brillaran muchísimo, pero de los mates me sigo quedando con Natasha Denona. Sin embargo, esta paleta sí me parece como una inversión fuerte y tampoco es que sea súper única en su historia de color. De hecho, en la reseña la estuvimos comparando, recuerdo, con la Modern Renaissance. No recuerdo si hubo otra, la verdad es que no lo tengo ahorita en la cabeza, pero ustedes me estuvieron diciendo que también les parecía muy similar a la paleta Gingerbread de Too Faced y pues yo creo que a muchas se puede parecer porque es una historia de color como muy común y para una persona como yo que ya tiene muchas paletas de sombras, como que estas tonalidades, como les digo, ya las ha de tener varias veces también y tampoco encuentro algún maquillaje que se pueda hacer únicamente con esta paleta que no pueda recrear con otras. Esta es la única desventaja porque en cuanto a su fórmula está súper bien y para nada tampoco me arrepiento de haberla comprado porque yo me moría por probar la fórmula de Natasha Denona pero sin invertirle tanto a las de 129 dólares. Otra pequeña desventaja, en mi opinión, de esta paleta es que los metálicos se parecen mucho y creo que lo mencioné en la reseña porque estos dos de aquí son muy parecidos, lo mismo que estos tres, bueno, estos dos más que nada o incluso esta línea, vean, es muy parecida, como que varía muy poco y también que en mi opinión, bueno, en mis gustos contiene más metálicos que mate. Siempre me gusta como más variedad en los mates y esta está al revés. Así es que por esos detallitos como que no le puedo dar un mayor lugar pero como les digo en cuanto a fórmula y si como yo te interesa probar la fórmula sin invertir en las súper caras creo que es una buena opción y espero que Natasha Denona ya se quede con este tamaño y con este precio. Y ya que andamos en el tema de Natasha Denona, la paleta que le voy a dar el segundo lugar y no me pregunten ni por qué me ha encantado tanto usarla, es la Gares de Alter Ego. Y es que en cuanto a su historia de color ya sé que no es la gran cosa porque es una paleta muy neutral con muchos cafés y muchos dorados metálicos que no suena tan divertido pero los subtonos que tiene esta paleta están increíbles como este que es como un entre blanquisco y amarillito lo mismo que este otro que es como un dorado verdoso y a mí me parecen que tienen como algo especial no son como cualquier otro metálico y así. Lo mismo que este tono que es como el pop de color mate de la paleta que es como un azul verde me ha encantado como se ve de todas las formas que lo he usado este tono mate me ha sorprendido la verdad tanto en su pigmentación y no es para nada complicado de difuminarlo ni nada de eso. Es una paleta que yo he usado en cualquier ocasión tanto en el día a día cuando me quiero hacer un maquillaje muy simple solamente con cafecitos y poniendo este tono en el lagrimal o cuando quiero hacer como un maquillaje más elegante, más formal. Y me ha gustado muchísimo no solamente me estoy refiriendo a sus tonalidades sino también a su fórmula es súper fácil de trabajar, de difuminar los metálicos son pues brillositos y así que me ha sorprendido honestamente no pensé que me fuera a gustar tanto. Y la paleta en el primer lugar que es la que más me gustó utilizar la que le saqué mayor provecho la que considero que la inversión que hice en ella estuvo muy bien cada centavo invertido estuvo muy bien en esta paleta que por cierto es con la que llevo el maquillaje de hoy que si les llama la atención les voy a estar subiendo un mini tutorial a Instagram que no se les olvide ir a seguirme si aún no lo han hecho igual me encuentran como maquisienta y además le hace honor a su nombre porque es la Neon Obsessions y yo estoy obsesionada con ella y es la naranja pero lo que más me gusta de esta paleta es que no es completamente monocromática naranja sino que combina los colores que yo más me fascinan en el maquillaje de ojos que es el rosa iniciando el naranja y el amarillo y esta paleta lo tiene es que a mí esta paleta se me hace perfecta se los comenté desde que me enteré de ella en un video de comprar o pasar que esta paleta no sabían cuánto llamaba mi nombre de hecho si se llamara Rocío creo que le haría honor a su nombre porque me fascina no la he podido dejar de usar en cada momento he disfrutado maquillarme con ella me encanta su pigmentación la manera en la que se combinan estos colores que sí hay variaciones como rosas, naranjas y eso pero al momento de difuminarlos se integran súper bien como que son primitos o hermanitos así es que no tenemos problema para eso toda la variedad de looks que se me antojan hacer con esta paleta se me hace súper divertida los metálicos estos sí me di cuenta que funcionan más como topper de sombras por ejemplo en este maquillaje el amarillo metálico que se ve como al inicio es que puse el amarillo mate debajo y encima con el dedo que es como también mejor funcionan puse el metálico entonces así por sí mismos son un poquito transparentes que no está nada mal eso también disfruto ese look como para algo súper natural que apenas se vea color pero ya para looks más intensos sí recomiendo poner una sombra debajo y encima cualquiera de estos metálicos además que me encanta su tamaño súper amigable así compacta como para traerla en la bolsa hasta de espejo y yo nada más de estarla viendo ya me siento feliz no sé se me hace hermosa estas tonalidades y en cuanto a las otras de esta versión la verdad es que no me llaman tanto la atención porque no varían tanto los colores sobre todo la verde es la que como que se me hace la menos interesante y la rosita se me hace muy rosa que yo sé que me encantan los rosas pero esta ya tiene rosas y aparte me recuerda por ejemplo a la paleta de color pop ¿cómo se llama? no recuerdo el nombre pero les pongo una imagen aquí de la paleta que estoy hablando entonces como ya tengo esta de color pop como que la otra no sería tan única en mi colección por ejemplo pero esta sí la forma en la que están combinados estas tonalidades me súper fascina muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí hasta el final del video chicas y chicos porfis no se vayan sin dejarme los comentarios si ya han probado estas paletas ¿qué más piensan? o si también eso es muy interesante si las piensan comprar si alguna de estas les llama la atención y si ya se decidieron que sí o que no eso estaría súper interesante saberlo muchísimas gracias por ver denle a like si les gustó el video y no olviden suscribirse al canal para ver más videos como este también de reseñas, tutoriales, favoritos y esas cosas divertidas y nos vemos muy pronto en un próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!